Sí, sí, se lo apoyó, pero bueno, el objetivo que nosotros queríamos, más allá del deportivo, que bueno, quedó en el camino, es, se cumplió, que es tener el espejo para los más chicos. No tengo el número exacto, pero si hablamos con la gente de la federación y asociación, son muchísimos los chicos que se incorporaron a las divisiones inferiores. Y bueno, es eso, tener muchos jugadores haciendo deporte, en este caso el básquet, y es lo que buscamos cuando vienen los grandes eventos, con el rugby, con, bueno, viene el voley. Lo apoyamos también a Central Norte Volley en su participación. Sigue el tribunal participando en el torneo de ascenso, que también lo estamos apoyando. Todos buscando esto, que se incorpore gente, que la gente del deporte se despierte, que salta, en algún momento tengamos en primera división del básquet o de cualquier deporte jugando los equipos. Y bueno, se arranca desde abajo y este es el espejo para ellos y ese objetivo está cumplido. Hicieron experiencia y se cumplió el objetivo como marcabas. Ahora, en la temporada que viene, me imagino que se trazarán otros objetivos. Bueno, siempre uno exige más, obviamente, siempre uno quiere el ascenso, torneo donde uno participa, por más que uno se arme para no descender, como en el caso del fútbol, siempre pensás y tenés la elección de estar más arriba. Obviamente, en el segundo año uno va a exigir un poquito más, pero bueno, de parte nuestra, que es la que tenemos que ver la política deportiva, este objetivo se está cumpliendo, seguiremos trabajando para eso, con las capacitaciones, con las divisiones inferiores, incorporando más chicos a los que estén haciendo deporte. Así que tenemos un tiempito de un par de meses largos para hacerlo y lo apoyaremos. En materia deportiva, ¿qué es lo que se viene para la provincia acá a corto plazo? Y en eventos espectáculos tenemos, bueno, el volei, el 4 de junio, la Argentina-Brasil, el amistoso acá en el Delmi, previo a las Olimpiadas, con dos potencias mundiales, porque Argentina estuvo con los Panamericanos muy bien y Brasil fue campeón del mundo varias veces con todas las figuras. Y el rugby en agosto, que bueno, por la Championship, como ya lo tuvimos hace un par de años, con Sudáfrica-Argentina, que ese sí también es uno de los eventos más importantes que podemos tener en Santos.